Gracias mi querido Quique, qué gusto me da saludarte, a ti y a todo nuestro auditorio. El día de ayer se presentó lluvia en la Ciudad de México, por lo cual gané la apuesta con mi querido Paco Zaya, el lunes estaremos discutiendo el tema. Pero ¿por qué? Porque eran chubascos aislados, chubascos de forma aislada que se estarían presentando tarde-noche, la inestabilidad camina, le quiero platicar, todo lo que se mueve en aguas del Pacífico o del Golfo de México con las nubecitas y los vientos van desplazándose un poco más hacia el centro. Claramente todo lo que ocurra tanto en el Golfo como en el Pacífico empieza a detonar lluvias en el centro y a pesar de que los canales de baja presión estaban extendidos del noreste al oriente, el desplazamiento de las mismas nubes iba a dejar lluvia de forma ligera o aislada y así se presentó el día de ayer. Por tanto, hoy ya recuperamos la actividad de lluvia en todo el Valle de México, en toda la zona centro-occidente y en todo el oriente del país. Y llegan las lluvias finalmente y después de prácticamente dos semanas de mucho calor y mucho sol, bueno, Baja California sigue despejado, igual gran parte de Sonora, pero llegan más lluvias hacia el oriente del estado de Sonora, el estado de Chihuahua, Sinaloa y Durango, Zacatecas también, noreste mexicano con lluvia, centro-occidente con lluvia y las más intensas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del país. Bien, con mucho sol en Tijuana, Baja California, ya alcanzamos temperaturas máximas de 26 grados centígrados mexicali en los 42, claramente una sensación térmica de 48, hermoso de Sonora en los 42, ¿qué tal con el sol? Chihuahua capital, hoy ya con lluvia, ¿qué le comentaba? Chihuahua, en Durango ayer se estuvieron presentando tormentas eléctricas fuertes, hoy la inestabilidad persiste, lo mismo en Zacatecas y en Mazatlán, La Paz, Baja California Sur, por allá ni una sola nubecita, esperamos máximas de 35 grados con sol, Monterrey, Nuevo León 34 y San Luis Potosí 27, la tierra de Stahl se queda con cielos parcialmente nublados. Mi bello Tampico, ayer estuvo presentando lluvia, hoy ya no, va a ser un fin de semana de hecho pues mucho más caloroso, soleado, lo mismo en Guadalajara, recupera, recupera hoy y mañana y las lluvias vuelven a partir del domingo. En Vallarta llueve para el día de hoy, para Morelia también esperamos tormentas, Ciudad de México lo mismo que ayer, la actividad de lluvia tarde-noche y Acapulco-Guerrero en 26 grados con cielos parcialmente nublados. Veracruz, máximas de 30 grados, llueve en Oaxaca, en Tuxlau-Terechiapas y en Guerrero, ahí estamos manteniendo celos de tormenta fuertes. En Mérida también esperamos lluvia para hoy, lo mismo en Cancún y en Campeche con termómetros arriba de 30 grados centígrados. Mi querido Kike, hasta aquí el primer reporte, vámonos contigo del otro lado del estudio, más información, buen día. Muchísimas gracias, Joe, qué gusto me da saludarte a ti, a toda la gente linda que nos está viendo a esta hora, son las 6 con 43 minutos y la pregunta es, ¿va a llover? Pues sí, vamos a ver dónde. A ver, la imagen de satélite nos está diciendo que han llegado las lluvias al estado de Chihuahua, que no había, pero ya empiezan para el día de hoy y se mantienen el fin de semana. Sinaloa ya tiene canal de baja presión, ¿qué tal? Que ahora sí esperamos tormentas. Durango también, de hecho en Durango ayer se presentaron tormentas muy fuertes, hoy la misma intensidad de actividad de precipitaciones, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los vientos bajan de estos 60 a 70 kilómetros por hora de ayer, bajan a los 40 kilómetros, siguen siendo rachas fuertecitas, se van a mantener las nubladas y las lluvias en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y se extenderá en Veracruz, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, el Valle de México. Las lluvias más intensas para hoy, en Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero. Por allá esperamos las celdas de tormenta y se mantiene actividad de lluvia por canales de baja presión, en Península de Yucatán, en Quintana Roo y en Campeche, como ve prácticamente todo territorio nacional, exceptuando el norte occidente de Sonora y Baja California, Baja California Sur con sol. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México, los capitalinos queridos del alma del corazón, 13 grados centígrados ya es momento, es momento del café, del tecito caliente, el chocolatito, máximas de 26 grados, mínimas de 13, que no se le olvide disfrutar el fin de semana, siglos parcialmente nublados. A partir de mañana se empezaría la actividad de lluvia, pero un poco más fuerte. Hoy, lo mismo que ayer, con la posibilidad de lluvia de forma aislada, tarde, noche, más noche que tarde. En Guadalajara, Jalisco, los tapatíos alcanzamos 30 grados, del viernes al domingo, y las mínimas en los 16, 17. No hay pronóstico de lluvia en el occidente centro del país, ni en el Bajío. Ahora, en Monterrey, Nuevo León, el noreste mexicano dice, bueno, qué calor, 34, 35 grados, 36 grados incluso el día domingo, y las mínimas arriba de los 20 grados. Desde temprano ya estamos con calor, no hay pronóstico de lluvia, incluso mañana sábado va a estar totalmente despejado. Hasta aquí el reporte, vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información. En Imagen Noticias no le cambien. Muy buenos días a todos, a toda la gente, les mandamos muchos besos, muchos abrazos, ya es fin de semana, tenemos toda la información necesaria para que usted, bueno, se tiene que quedar en casa aún, pero bueno, si es necesario salir, lo sepa dónde va a llover. A ver, hay canales de baja presión, los canales de baja presión son lluvias, muy bien. Esto está hacia el norte, noreste, y por supuesto en el occidente, norte y centro del Valle de México. Aquí estas condiciones nos están diciendo que las lluvias llegaron a Chihuahua, Sinaloa, Durango, claramente el occidente de, perdón, el oriente de Sonora, mientras que el occidente norte de Sonora y Baja California, Baja California Sur, con sol y calor. Noreste mexicano, todavía algunos vientos de 40 kilómetros por hora, este canal de bajas presiones que es lluvias del noreste pasa al oriente y por tanto la nubosidad llega al Valle de México. Ahí esperamos más lluvia para el día de hoy y las más intensas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero debido al paso de ondas tropicales y canales de baja presión que están bien cercados, también en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Hoy empiezan las actividades de tormentas eléctricas. Ahora, las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. Muy bien, este viernes y que nos espera prácticamente por el fin de semana, Tijuana, Baja California, alcanza máximas de 25 grados centígrados, 26, perdón, con mucho sol, Mexicali en los 42, lo mismo en Hermosillo de Sonora con muchísimo sol por allá. En Chihuahua capital ya llueve, hay canales de baja presión y se mantienen 32 grados centígrados. La Paz, Baja California Sur en los 35, el calor está a todo, al igual en Mazatlán con 32 grados, Zacatecas 26 y Durango 28. Durango ayer llovió muy fuerte, hoy se espera la misma actividad de lluvias. En ciertas zonas, principalmente zonas de montaña, San Luis Potosí, la tierra de Shtal 27 grados, con cielos parcialmente nublados, y Monterrey, Nuevo León, todo el fin de semana 35 grados centígrados, con muchísimo sol. Mi bello Tampico, mi tampi bello hermoso 31 grados, y con cielos parcialmente nubladitos. La sensación térmica se nos va a los 34, ¿qué tal con la humedad? Guadalajara 30 grados centígrados, y a partir de hoy dejamos las lluvias atrás, estuvimos toda la semana con actividad de tormentas, ya oye, pues ya no. Vallarta, Morelia, esperamos tormentas todavía para esta tarde noche. Ciudad de México lo mismo que ayer, Chubascos aislados a partir de las 6 de la tarde, Acapulco, Guerrero, 26 grados centígrados, con cielos parcialmente nublados, bajaron las temperaturas, ¿se dio cuenta? Estará lloviendo muy fuerte en Chiapas y en Oaxaca, lo mismo en Villahermosa, Campeche, Mérida y Cancún, exceptuando Veracruz, que todos estamos arriba de los 30 grados centígrados, la actividad de lluvia se debe a canales de baja presión. Muy bien, ahora vámonos a un resumen testados. ¡Vamos!